Este próximo 27 de septiembre será la celebración del Día Mundial del Turismo, una fecha que recuerda las raíces de la esencia de nuestro sector. Este año será en Puerto Cortés de Osa, donde se anunciarán dos importantes proyectos turísticos. A las 9 de la mañana será la llegada del grupo invitado, donde se espera hablar sobre la iniciativa de Redescubrir la Ruta de Aventura de Puerto a Puerto, la cual enlaza turísticamente Puerto Jiménez, Cierpe y Puerto Cortés. Luego será el acto oficial y terminado se hará un recorrido de inauguración del paseo histórico El Embarcadero. Se engalanará con el desfile de 10 bicicletas antiguas para rendir tributo al transporte más emblemático del pueblo. Por ejemplo, es esta Rally 28, comprada en 1958 con 62 años, que participará a su dueño Javier Barrantes, pionero y ciclista adulto. Mayor ejemplo de Costa Rica, quien llegó por Lancha Osa en 1946. Las actividades son coordinadas entre el Instituto Costaricense de Turismo y la Cámara de Turismo de Osa.